y dice que un samaritano lo recogió y lo cubrió con vino ah si claro el levita el levita con vino y aceite lo ungió con vino y aceite y lo puso en el mesón no no puede la ley y yo la puede matar como atona vaya bien yo predicaba eso no cuando yo pensaba que cuando conocí a mi mamá pero yo soy cristiano por la mentira yo la cédula de él tiene un número mal yo fui abandonado de seis meses el día 11 de enero de 1936 mi madre también me declaró que nací el 21 de enero del año 169 ya tanto mi papá lo que pasó con él él vivía con el papá por allá entonces el papá de él agarró lo quería matar pero después una cosa que no pudo y se lo robó a la esposa de él ya entonces mi mamá me abandonó su mamá fue que la abandonó si porque ella iba a matar a mi mamá con otra que estaba embarazada de Félix que se mató en la profecía sí pero entonces oiga que pasa entonces que pasó que después de la historia cambia y el papá si yo que aparece con usted criándolo no porque ella me dejó a mí con él que yo me iba a morir a su mamá después que él estaba correteando para matar a usted a él después el tiempo largo ella fue servir a tomar muchacho no ella me dejó a mí porque no podía irse conmigo y a dónde lo dejo a la casa de mi papá con una comadre ah pues el papá si yo no estaba ahí está en el testimonio si pero que si el papá si yo no estaba ahí no porque estaba en la parcela él se iba los lunes y bajaba a los viernes oye lo que pasó porque allá ahí ahora conecta con el otro testimonio oye lo que pasó el papá de él lo anda buscando para matarlo ahí está en un bebecito y a la esposa sí porque el papá de él era el esposo y una bruja que era zángano ¿verdad? zángano como no lo puede matar porque la mamá de él se escondió dice que en una empresa y en los trabajadores es un rancho de secar tabaco una empresa una empresa una empresa una empresa una empresa una empresa es como esta casa que tú puedes secar tabaco aquí porque ¿qué empresa? un negocio una mini empresa entonces entonces los trabajadores la escondían no te vayas que ese hombre esté afuera y te escondió y te quiere matar luego después de eso yo lo que estoy diciendo que al tiempo después ya cuando ya hay él desistió de matarlo ella va y se lo lleva a él cuando no lo encuentra se lo deja con una vecina ahí y se fue y se desapareció cuando él llega a lo ver más nunca ya lo quiso matar oye mi varón pero déjame decirte varón después de eso el papá de él empieza a beber dando un bivecito así y lo dejaba botado en la barra en lo que aparece me dejaba botando después un tío de él del Cibab va a vivir para la capital para María Auxiliadora por allá por atrás del Simón Bolívar claro y ahí le dijeron a ese señor al hermano del papá de él mírame el hermano tuyo está por allá por el sur dejando el niño donde sea que era él que estaba niño de ese tiempo entonces ¿qué pasó? que dijo bueno pues yo lo voy a buscar entonces el tío de él de aquí de la Santo Domingo viajó allá ¿a dónde fue? ¿a dónde fue? a Baní a no a Elia Piña a Elia Piña oye eso en otro lado ahí lo a buscar y se trajo al papá de él con el niño para acá y le consiguió trabajo aquí en Inapa que Inapa era lo que se encarga de hacer pozo de hacer pozo para el agua así hoy en día el Indri que se encarga de todos los ríos y todas las cosas y lo desamos y todo entonces después de ahí el papá él tenía una perra también el papá él se iba a trabajar con el hermano por allá también se iba a trabajar y él se quedaba solo y la perra que lo cuidaba a él ¿cómo? ¿por él tiene un testimonio el papá que si tú mírame porque tú le quedimos así después de ahí tuve que hacer relación que yo hice ahorita con su ladrón ahí se consigue chateando y brincando después de ahí yo llevaron lo que pasó pero yo lo que pasó el papá de él está trabajando haciendo de uno pozo que hacían que no es como ahora que son con bomba profesional que sale el agua para la llave que era así un pozo de Jacob después de así el papá él trabajaba haciendo un pozo a limonal de vaní cuando está haciendo el pozo hay un hombre hay un señor para ese tiempo estamos hablando de hace cuántos años atrás como 60 años atrás después de ahí cuando está haciendo el pozo hay un señor que tiene 12 hijas según él y hay una hija bonita y se enamoró de una se la trae para la capital y ya vive y fue en su hogar y esa mujer fue que él conoció como mamá la suegra la nueve pues el papá y él no sabía para él esa era su mamá porque esa fue la que él conoció la que vio lo engañaron después cuando él tenía 21 años era cuando él tenía 21 años oye que aconteció que aconteció me conozco a mi mamá si no pero fue como con una hermana de ella vino a la capital 21 años después si una hermana de allá vino a la capital y estaba fue que lo vio usted no mi papá yo me enganché a la marina y yo la amenacé y yo supe yo no me quiero casar con una hermana mía yo me voy a salir de lechuza con el MDC te voy a caer a ti y usted me dice donde está mi familia ya yo tengo 21 años y soy militar tú me vas a matar y yo si te voy a matar porque tú querías matar a mi mamá y me está claro que yo no tengo familia y yo conozco a mi familia solo sé que son de Ocoa y que son me hijas me inyecto que son me hija y cuánto me hija yo he preguntado por muchísimos me hijas de la romana y por todas partes y que es la romana de mi hija sí y después me dijo atrás de todos me hija no me dejé no voy a abrir a ti y estar andrás comadre fulano ella te puede ayudar quién es tu mamá no yo me dijo hay una tía tuya ahí que se llama milce ¿cómo? el varón se había todo varón se me dijo era malo mire y no le había dicho nada a usted no usted que amenazarlo para él la madrata de él fue siempre su mamá y lo declaró porque él no sabía después se da cuenta quién es su mamá y de que fueron hasta allá a los ocho y medio ¿verdad? no al segundo y después fueron a los ocho y medio ¿no? después fueron al ocho y medio y él vio a su mamá y vive en los alcarrizo ahora y él la ve tiene 84 años pero para él todavía la hermana de su madrata fue un tía de él porque ya lo escogieron como hinchas claro pero óyeme después que viene a los grandes oye pues este estimulo de mi pato oye lo que pasa maravilloso te has escuchado bien si la madrata de él se bruja que para él es su mamá porque él no sabía nada el esposo de él y el papá de él es zángano ¿sí lo que aconteció? que el papá de él hizo un pacto pero un pacto que él tiene que ser heredero del altar de brujería porque en la casa de la vida él dormía mi hermano era en el altar de brujería me quieren matar por eso se convierte a Cristo y cuando se convierte lo quieren desheredar y sacarle a la casa y lo quieren darte una manja lo quieren no lo lograron me entrogan por el psiquiatrón o sea que el siguiente de zángano iba a su test el pacto era que él tenía que heredar eso si no moría porque un pacto yo había visto un pacto de muerte según como él lo cuenta le iban a pasar todo a él le iban a pasar el heredero pero qué pasa que él se convierte y rompe el pacto porque cuando tú vienes a Cristo todos los pactos diabólicos se rompen esto en Cristo eso le digan todo se rompen pero ahí tiene una majaja eso le costó una majaja a él o el papá de él ve acá después de ahí hubo una batalla de la iglesia a mí aquí en el ocho y medio nunca me dejó predicar porque yo tengo toda la historia sí sí es verdad es verdad todo eso es verdad lo que está diciendo él increíble testimonio yo no decía eso porque mi familia estaban así pues ya yo ya yo habla ahora con todo con todo ya yo no estoy con todo no es que tenía miedo deja para evitar un problema entiendo eso es la gente que mataron de ese altar de mi casa gente que iba a vender a sus hijos pues yo usted no se hagan con el loco que usted hagan mira déjame decirte varón después de ahí él entra a la iglesia pero después de ahí como que hubo un proceso donde él se hablando y se salió y ahí fue que le pusieron el recuerdo tú sabes que dos tipos de resguardo uno que es una toma y otro que tú lo amarran en la cintura con el pie con una cartelita es como desde la hito chiquitifica hombre hay uno que son de colores con bendición de colores no pero el de él fue de aquí que ese yo le vi amarrado aquí varón y tragado sí después de ahí le parece como un varón un varón de allá de la iglesia que en ese tiempo ya no está ahí porque eso hace muchos años vea acá y que lo que pasa es que tú no estás diciendo a la iglesia ah que si yo con cuento tú lo que te es el demonio varón mire tú lo que te he resguardado eso que te da la cintura es un demonio coge para la iglesia hoy que hay una coge eso si todo se ve esa lucha si lo ando por ti varón mire eso había que ver tiene que eso se desremeriaba así porque el tipo tiene unción el varón de allá sí varón él es para toda la hora es para toda la hora en cosas en bosco tú lo que estás demoriado José Luis Cabrera José Luis después voy a dedicar a la iglesia y cayó en demonio eso fue un espectáculo hasta la una duran comido una vuelta vino para ahí que yo te fue por el suelo pero eso que yo me la desquito por eso que yo me la desquito nadie pudiera ni lo marujas pudiera con el papá de él que era uno burro de allá eso que yo vivía eso varón eso era el trallón y el trallón varón mire y me pararon así yo así levanta la mano brum y esto tú está por abajo pero oye oye después que pasó lo llevan de una bruja de que pa limón el de barnil entró a galleta me traen ahí la coemana varón con 12 años la coemana amanecí la coemana no es ahí no tú no conoces esa coemana es el mismo diablo con todo el altar ahí varón y tres de que para tranquilizar los demonios la bisabuela mía se comunicaba con los signos y yo andaba toda esa cosa yo estaba pegando los signos varón no, no está de la otra ya varón comenzamos a subir la bisabuela mía hasta cuando vamos a ir un día por ahí que hay bien pero después del limón el de barnil no lo llevan para nuestra bruja usted la tía mía increíble es bruja en los cajulitos de barnil pero yo no sabía con quién andaba varón pero mírame pero esos testimonios son como tres partes tú andas con el barrio y tú no sabes con quién porque mírame todos los patos y tú la diablo estaban en la casa en el ocho en el altar más grande mira muchachos porque tú crees que es los demonios de una vela de antipica que yo ni lo conocía a él ni lo conocía a mí hace 13 años lo que pasó con dos tipos así como todos los jovencitos tú sabes dónde está la bisabuela mía enterraía la bisabuela mía o en una iglesia católica allí arriba enterraba dentro de la iglesia y la adoran como una santa pero después de ahí déjeme decirle que como ya hicieron el patio yo quería porque estaban forzando pero que ellos se convirtió no lo pueden obligar yo me bauticé huyendo si yo no había bautizado yo estuviera en un infierno yo tuve que falsificar una cédula para que me bautizara porque le estaban exigiendo en mayor de edad una cédula para bautizarse y ahora también entonces en el gobierno de Balaguer en el gobierno de Balaguer como estaban dándole cédula hasta la gente de 10 años para que bautice por Balaguer y en la vez de los fraudes antes y se les ayudó a hacer y venga venga a ver de la de esa oportunidad ajá sí claro y ahí mire en la que yo agotá sí mejor coge para la iglesia con la cédula para que lo bautice jajaja 50 años voy a hacer el evangelio porque antes que no bautizara porque para que el balaguer en ese tiempo hizo mucha mafia hasta maestrano la cédula para que vuelte por él y lo que quiere en el médico para que coge para que yo para que se porque se para que la familia estaban endemoniados yo salí desde el alcalde el negocio cayó que el único varón era yo para salir escogiendo ese pato a la familia porque aquí usted cree que usted está aquí en el mismo infierno aquí aquí me preparo una comida para matar mi Dios me muestra señores eso es increíble como hay religiones que no creen en esa guerra espiritual gente ciega gente ciega mira un motivo de aquí mira un motivo de aquí en el 1974 me entregan a entregarme en la cueva para los niños llevarme que no son hijos son demonios tú sabes lo que tú enfrentaste y tú eres demonio y paraguas así 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 aquí 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 pero después de ahí ya él se casa está grande está viviendo con su esposa pero los demonios lo están reclamando a él él está en San Cristóbal con su esposa y sus hijos con una pistola oficial de aduana en el aeropuerto un hombre inteligente bien vestido y todo cómo es posible que su familia se reúne y va a la fuerza y lo amarran en su casa encima por encima de la cabeza de quien sea y van y lo llevan para altar otra vez porque como el pacto ellos estaban forzando a ver si podían activar el pacto y no pudieron eso es lo que yo estoy diciendo se murieron siete entonces qué pasa ellos estaban desesperados porque él o me entregaban a mí o se murían o se murían siete de ellos por eso se reunieron para entregarlos a él pero no podían porque él se convirtió ya no funcionó por el reclamo de él porque el pacto que hicieron con ellos él los rompió porque se convirtió entonces ellos se desesperaron cómo es posible que usted está limpio bien bonito con una pistola y todo oficial y están diciendo que tú estás loco vamos a buscar lo que está loco pasa que ellos le hicieron ver allá el barrio que él estaba loco mentira pasa pues cuánto era que le metían de la heringuilla a eso me metieron 10 mil y gramos de ese pan para sedarlo 45 días daba yo así como un como un loco así eso era para que te dé un paro cardíaco me dio un paro el problema el problema era que él se revelaba cuando le iban a buscar había que inyectarlo para llevárselo para dormirlo y llevárselo no oye y la droga no me hacía nada no no me hacía nada esto es lo que lo jodía a ellos pero 10 minutos para que caiga y yo le decía miren ustedes me endrogaron no soy vitamina B vitamina B vitamina B una lucha que él vivió y ustedes me pusieron mil miligramos de ese pan que ya Dios me lo reveló y miren ahora le voy a hacer cuatro aquí le voy a contar diez para que caiga y no va a caer nada y ahora mira va a morir tú va a morir tú no 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 yo vine fue porque me engañaron usted se sufrir y yo te va a salvar por eso mingo todo todo esa gente que se metieron que están enterrados no hay uno vivo que uno de ellos fue un vecino que le dijo a él el vecino y el hermano de Luis que usted eche el testimonio este ni que que evangélico que le voy a quitar lo de evangélico le voy a amajar le dijo se va a morir en esta pasada te va a matar este no sé te va a matar al otro día muerto muerto una hermana de él también se fue para Higüey allá también se mató por Higüey que era de los que lo andaban buscando a él para llevarlo para el altar yo escuché una cosa de él como que él vio siete cajas de muertos de oro esas siete cajas de muertos digo que lo que pasó que como los demonios no lo reclaman a él porque ya él ya rompió el pato pues se morían ellos y ellos los siete hasta vecinos se desesperaron buscándolo a él varón me andaban buscando hasta el DNI y amenazaron a la esposa de él el DNI me andaban buscando porque él se fue corriendo para va varón yo me dijo sal vete al peaje de Boca Chica allí va a coger una bola hasta San Pedro de San Pedro te va a llevar otro vehículo a la Romana en la Romana te va a quedar ahí y después a las cinco de la mañana sal de la Romana para Higüey y de Higüey te va a cruzar para Sabana de la Mar para Michi ahí te queda en Michi hasta que yo te diga ahora como el día como el día cuando ellos llegaron a San Pedro yo estoy en Higüey en la Romana sal de la Romana que ya vienen para acá como el día te acuerdas de Elía vete para allí vete para allá es una vida así mismo muévete ahora yo le voy a hacer una pregunta eso es lo que yo le quiero a ese muchacho ¿ustedes que hace posible? que lo estén buscando en la familia penyétalo y lleválo para un altar era desesperado que estaba porque los demonios estaban reclamando no que le dieran a mi mamá o él o se van los pies era como una amenaza del mundo espiritual si no los buscan los matamos ustedes ellos estaban desesperados yo veía los demonios es como posible que la esposa salió y que él hace una diligencia y de repente después cuando ella llega que no lo ve ella me dice no pero todo el mundo cuando yo llegué la gente me dijo mira ahí vino la familia y se lo llevan a la fuerza dijo ella y lo amarran ella coge para la capital a ver que fue lo que pasó y allá la encuentran con la pata para arriba si porque la presión se me estaba saliendo por la boca barón porque me dio un paro caldiaco barón y dice que con un bastón de almohada yo tenía un seguro punto barón a mí me internaron allá en la única breve barón me pusían un suelito de dos y ella tenía que tirar la almohada en los pies no en los pies tenían que levantar los pies así que la presión así que la baja barón esa gente me daban droga la mujer mía me echaba era para darme cinco gotas y me echaba 16 porque ella tenía tenía un amante y quería que yo me muriera barón y yo tenía a mí le pasaba un sueldo yo muero ahora y la aduana le iba a pasar un sueldo de por vida eso fue una lucha con él yo fui seguridad del presidente y te digo porque ellos se salvaron porque él le ha dejado la pistola como un mantenimiento porque tú crees que por más con ese forcejo con él él iba a coger la pistola e iba a disparar porque él trabajaba ahí tú me entiendes yo era francotirado yo iba a darle un tiro en las piernas claro como quiera me lo metía a preso no, no, no 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 era de presidente en campaña él ganó y me nombró entonces como decía el hombre del corta uñas porque a mí me presentan al puerto como Franco que yo soy de la Marina porque yo fui militar bueno, yo fui y yo fui franco y él aparece en una foto no, que está aquí en asegurado oye, usted también dijo como que usted se encontró en el destacamento de San Cristóbal claro, no, la policía fui porque me dijo lo andaban buscando era y él, agárralo ahí y yo digo ah, usted te va a llevar a la policía llamé a la policía entonces yo póngame la jueza de la policía doño, aquí están parte de mi familia aquí en la policía el coronel que está aquí me quiere entregar póngamelo ahí ya ha hecho no, mire métalo preso a todos ellos es un oficial de roja llamó a la policía y pum se fueron todos huyendo y me dieron cierto es un movimiento terrible la gente no ni lo cree son testimonios usted se queda abrido varón se queda con la boca abierta era verdad eso que pasó ayer